Hola, seres extraños. Nosotros somos Dinos y The Romantic Corner y hoy os traemos un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de los... TikToks y memes. Es que nunca sé cuándo me va a dar la entrada, ¿sabes? Es como estar haciendo un vídeo con tu peor enemigo, ¿sabes? En plan de estar todo el rato tirándote trampas. Hemos hecho un montón de reacciones de TikToks y memes mexicanos en los que nos lo hemos pasado pipa. Por aquí arriba os dejaremos la lista de reproducción de todos los del mes de abril. Pero hay algunos momentos, y esos que te dan la vida, ¿sabes? En los que Carmen, sobre todo, se equivoca o yo interpreto algo de una forma y es de otra. Momentos chistosos que queríamos recopilar en un vídeo para vosotros. Hemos cogido los 5 o 6 vídeos, hemos hecho un corte, un pega por aquí y por allá y hemos traído lo mejor de abril. Y bueno, nos vamos a acostumbrar, si os gusta, a hacerlo todos los meses. Exacto. Si os gusta este contenido, reventad el botoncito de like y así nosotros el próximo mes, si ha gustado, os traemos el de mayo. Pero bueno, tengo una idea, tengo una idea. Si os gusta mucho, que hagamos también mejores momentos nuestros, como lo estamos haciendo ahora. Si os gusta este, puedo hacer uno de Franco Escamilla, de todos los monólogos que hemos reaccionado este mes de abril, que son un montón, y cortar esas partes en las que, bueno, pues nos hemos desternillado de risa. Si os gusta mucho y apoyáis mucho este vídeo, lo hacemos. ¿Vamos allá? Sí. Dentro vídeo. Casa. Casita. Silla. Sillita. Vaso. Vasito. Mamuelpo. Manuelito. Mamuelpo. Oh, Mamuelpito. ¿Qué será Mamuelpito? Como si no lo supieses. ¿Y qué? ¿Y qué? Otra vez. Es que lo he dicho. Rip los oídos, ¿eh? Porque estamos chillando demasiado. Perdón. Es que lo he dicho y luego lo he procesado. Y he dicho, ¡no! Deberías poner un aviso, en plan de, cuidado, si llevas cascos. Rip oídos. ¡Ostras! ¡Hostia! ¡Hostia, mierda! Gracias, amor, por estos momentos. 69 entre 3. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? No. 69 entre 3. No, hombre, no. No me hagas esto. 69 entre 3. Tic, tac, tic, tac. Yo digo que son 23. Joder. Ya tengo que sacar la calculadora, por favor. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, a ver, a ver. No, a mí, los cálculos de cabeza... Vamos a ver, vamos a ver. 23. Los cálculos de... Lo siento mucho, ¿eh? Pero los cálculos de cabeza... Soy muy lenta. O sea, mates me costaba un poco, ¿vale? Sí, pero... Claro. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Escucha. No se puede. ¿23? No se puede. Dime aquí. Son 23. No se puede hacer el 69 entre 3. ¿Por qué no? Son 23 en 69, ¿no? Eso sí que lo entiendo. Matemáticas, ¿no? Pero follar. Eso lo entendí. Bueno, por lo menos no he picado ningún chiste de estos, Dios mío. Buen espagate. Yo también lo intento. Uy, ¿qué virga estás haciendo, uy? Una va de limón. Uy, ¿pero por qué le pones el limón así? Para que se quede la semilla y yo cocinando. Tú cocinando, pero me imagino... Estoy fena y que a veces... Me imagino al ingeniero diciendo... Diciendo, no puede ser que estemos exprimiendo los limones con la mano. A mano o con un servidor. Voy a inventar un mecanismo que por palancas y presiones va a facilitarnos la vida. Y luego... De repente, la señora... Le da la herramienta a alguien y la utiliza completamente al revés. Suele pasar. Ingeniería social, ¿eh? Literalmente. Vosotros cuando veis un parque, y a lo mejor está todo lleno de hierba, y un caminito que han diseñado para que tú pases por ahí. Y la gente se la suda y pasa a lo mejor cruzando en diagonal y jodiendo toda la hierba. Es como en plan de... Bueno, esto es como está diseñado y yo soy... O sea, lo pensaron así y de repente le encuentras otra forma de hacerlo. También está bien. Uy, pero se pone el limón completo, pendeja. Yo cocinando. Sí, literal. Literal. O sea, Carmen es capaz de hacer arder cualquier cosa en la cocina. O sea, en casa cocino yo, obviamente. Yo tengo trucos de magia en la cocina. Carmen un día puso el horno. Salió fuego. Carmen un día puso el microondas. Salió fuego. También me salió... Una vez me salió fuego del microondas. Ayer... No, ayer no. Antes de ayer llega de trabajar y le apetece un café. Se pone a calentarse el café, se olvida de que lo está calentando y se pira a hacer otras movidas. Y eso empezó a un marido. Naturalmente, un pestazo a café por toda la casa. Se me da un poco mal la cocina. Voy a empezar con mi paleta de contorno. Dios. ¿Qué será? La vecina le puso medo, yo escucho. ¿El medo? No, le puso el dedo. ¿El dedo? No sé. ¿Qué ha dicho? ¿El dedo o medo? No sé, dejadnos por el comentario para... La vecina le puso el dedo, a mí se me viene a la cabeza. O bien que le hacía así. Vale. O bien... O bien... El dedito en el cuello. A tu cucu le doy mecha. Como diría la dimenosa. Mamá. ¿Quieres un palito? Sí. No, pendeja. De esas no. No quiero de los otros, pero no palito, palote. ¡Mamá! ¿Qué tal maño? Dios. Con la escoba. De aquí va a salir. Yo creo que ese ninja te da droga, pero tu perra no le da. Ostras. Se enfadó, eh. Se enfadó. ¿Pas de marihuana o qué? ¿Pas de marihuana o qué? Y esos sí son los hermanos, qué cabrones. Estoy acuestada. Estoy acuestada, por favor. A ver, a ver, perdón. Estoy acuestada. No, me arquee, por favor. No, me arquee. No, me arquee. No, me arquee. No, me arquee. Tengo una idea de negocio. Pero bueno, voy a compartirla porque soy generoso. Me lo haría muchísimo. No sé si os ha... Bueno, aquí en España hay un programa que se llama Hermano Mayor. Trata de lo siguiente, que igual en vuestro país también está, ¿vale? Sí, yo creo que se replican. Hijos malcriados que se portan fatal en casa y los padres están viviendo un calvario. Y llaman a un señor para que les ponga las cosas claras al hijo y diga, oye, hasta aquí, o cambias o te vas. Y bueno, el programa es eso. Enseñan a un niño que destroza la casa, que es maleducado, o sea, un adolescente. Pues molaría muchísimo, que seguro que lo hay, el caso contrario. El típico hijo perfecto, etcétera, que está viviendo con unos padres totalmente locos. Y que tienes que ir a poner en orden en casa. Bueno, yo creo que eso aquí en España se llama asistenta social. Sí, pero hombre, televisado con un poco de show, ¿no? Eso sí, pero sí, sí. La justicia. Está bien guapo. Cierto. ¡Ay, calla, que la estaba grabando por abajo! ¡Buah! ¡Ah, puta madre! ¡No! Es una broma, ¿eh? Ya, 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 claro, pero ¿le va a caer una? ¿Qué hiciste? ¡No, hombre, a la chingada madre! ¡Jade! ¡Oh, fuck! ¿Qué pendejada hiciste, idiota? ¡Pero qué chingada de todo el mundo, tupido! ¡Pero qué hiciste! ¡Pinche pendejo! ¡Dios! ¿Qué andamos haciendo atrás? ¡Alex, ¿qué andabas haciendo atrás? ¿Qué chingados andabas muriendo? Yo no me pongo chingados de la chingados, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Va! ¡Vete! ¿Qué vas a arreglar si estás toda estrellada, baboso? ¡Hago eso! ¡Ostras! ¡Ya no va a jalar! Pero si te digo también Literalmente Tú eres así cuando yo hago algo en casa Mentira cochina Carmen monta unas Literal de incendiar la casa Que un día casi incendia un árbol sin querer Y viene Enseguida lo apago No, no pasa nada Ella es súper preocupada No pasa nada, no lo has hecho a posta Revienta una cañería, no pasa nada Son cosas que pasan Reviento una cañería, tengo superpoderes y reviento cañería A mí se me cae un puto vaso al suelo Un día Y la bronca que me cae No, no, no Yo solo me enfado Si lo he arrepentido 30 veces Y al final pasa Claro, he tirado el vaso sin querer El otro día me caí de la silla Estaba así un poco inclinado Esto es un poquito anécdota Me incliné un poquito de más Y me caí Pero me caí que me hice daño en el brazo Que se cayó en plan La silla, eso que te pones Con las dos patas hacia atrás Pues se cayó totalmente hacia atrás Se quedó tumbado boca arriba Y en vez de preocuparse Y Carmen, en vez de preocuparse Empezó a reñirme A decirme que la próxima vez Que bueno, que me lo merecía En plan de Te lo he dicho mil veces Es que te pasa por tonto Me decía Hay que ser tonto Es que eres muy tonto No sé qué Es que claro Te lo digo siempre Ponte la silla recta No te vienes hacia atrás Digo Es que al final Te lo estás buscando tú Es que hay que ser tonto Para caerse Pues Tú eres igual ¿Ves? La madre Ha habido un accidente en casa Ha roto la pantalla de televisión En vez de ir a consolar al hijo Porque no lo ha hecho a posta Bueno, chanclazo Tú eres igual Tú vas a chanclazos conmigo Mentira, cochilo Tú haces cualquier cosa en casa Y no pasa nada La chingada Acabo de pagar penas Pendejo La pantalla se ha jodido por dentro ¿Quieres una película? Sí, gánale ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué le va a pegar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo dices I want to see drops En español? I want to see drops Drops Quiero ver vergas Quiero... ¿Cómo? ¿En qué estaría pensando? Mira la cara La cara de que vi una verga Drops Quiero ver vergas Quiero... ¿Qué? ¡Cuánto! Se le fue Se le fue ¡Qué le fue! ¡También! Bueno, ¿quién no quiere ver una verdad? ¡Qué le voy a ver! ¡Gotas! ¡Gotas! ¡Drops! ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¡Oh, my! Dile para ver a esos zombies ¿Por qué lloras? ¿Qué te hizo tu mamá? No me quiere comprar una caguama ¿Una qué? Una ¿Qué ha dicho? ¿No me quiere comprar una? Una caguama A ver No sé si lo vamos a escuchar o a entender ¿Qué hizo tu mamá? No me quiere comprar una caguama No sé lo que dice, pero Me da mucha penita Bueno, mientras que a ti no te gustan los niños No, no, a mí no me gustan No engañes a tus inscriptores Carmen no quiere tener hijos, ni le gustan los niños Solo le gustan los animales, sí, la verdad Sí, a ver Hemos adoptado cerdos, adoptado gallos De todo, gatitos, todo Nuestra casa es un zoológico por culpa de Carmen Pero luego no puede ver un niño No, que yo Si lo tengo, soy súper amable Y le hago reír al nene y demás Soy súper amable, ojo Ya veis el espíritu No, es que los nenes no La típica de que ves un niño Qué bonito Pues no, no Pero me ha parecido Me ha parecido muy tierno Muy tierno Bueno, tú todo tu amor se lo das a los animales Así que está bien Qué van a hacer Hostia Esa eres tú robando fruta Carmen es exactamente igual Se va con la bici por ahí a coger fruta Y vuelve con toda la cesta llena Yo digo Me voy a dar una vuelta con la bici Le digo a Cris Y tengo una cestita Entonces pues yo qué sé Si paro en una valla y hay algo Pues lo cojo Un par de limones Un par de moras No le daba de comer Y porque no le daba de comer Le tiré un jalón de greñas Le dije Si no me Le agarré de las greñas Y le dije Si no me haces de comer A mí y a mis hijos Te voy a agarrar Porque ya te he dicho Más de cinco meses Te lo estoy dici Y tú no te puedes hacer de comer solo Yo no puedo Porque yo no sé hacer muy bien Sonaba súper autoritario En plan Y de repente Se le ha venido la flojera Pero no Es que yo no sé Acaso no te sabes limpiar Tu lamina Ostras Qué fuerte Pero qué Eso que es Agua bendita O regar con la manguera Chicos Tenéis que parar el vídeo Aquí un momentito Mira esto nunca se tiene que hacer ¿Vale? Pero tenéis que abrir otra pestaña Y ver A curas ortodoxos Bautizando niños Cura ortodoxo Bautiza niños Sí, sí Cogen a los niños Y hay como Está como la típica pica ¿No? Con el agua Y hacen ¡Pum! ¡Pum! Y el niño llorando En plan En plan Que se va a morir Yo también tengo una anécdota De cuando era muy pequeñita ¿A ti no te lo hicieron así? Sí, sí Uy, a mí casi me ahogan En el bautizo Pobre mi mamá Pobrecita Pobrecita Pero bueno ¡Míralo! La señora ahí en plan Es cabrón El cura es cabrón ¡Míralo! ¡Ay! Es el ice bucket challenge Y no nos habíamos enterado Es un chiste, ¿no? Sí ¡Ah! Digo, no sé Como eres así ingenuo A veces Digo, no sé Si me está vacilando ¡No! ¡Calla! Animal Life bucket challenge ¿Sabes? Sí, sí, sí Lo he entendido No insistas No insistas Reírse, por favor ¡No me dejas! Tu mamá Por favor No le grites No, no te preocupes No, no te preocupes No, vamos ahí Espérame, yo te bajo No te bajes Espérame, yo te bajo No, yo no te bajes Por favor No, es la otra Ahorita Ahorita te va a bajar Ahorita te las doy yo Ahorita te las paso Vente Vente, tranquilo ¿Cómo? Se lo han olvidado Se lo han olvidado Creo que en la gasolinera O en algo de eso ¡Qué impresión! Y es que nos estaban entendiendo Mira la cara de la madre O de la madre De quien sea A ver, recordemos Cuántos hijos teníamos Ah, no sé si lo habéis visto Pero bueno Hay un vídeo Bastante viral De Kim Kardashian Saliendo de una tienda En plan Ella sale Su guardaespalda sale Entra a su coche Creo Y al cabo de unos segundos Se baja Entra a la tienda Coge a su hija Y se vuelve a subir al coche En plan de ¡Hostia! La hija Pero tú Pero eso es una humillación Muy grande para el niño Ese niño no vuelve A levantar cabeza No, qué susto Qué sustito Pobrecito Es que el niño venía con nosotros Vamos a ir con ese chorro a la tienda ¿Por qué? No tiene nada de más Ponte el chorro largo No tiene nada de más Ponte mi chorro o no vamos ¿Aquí me puedo parar? No Ay madre Que no se mate Es que ponen mis chorros Y no nos vamos a la tienda Están muy cortos esos No es cierto Claro que sí Anda la tienda Qué elegancia la de Francia Ahora sí, vámonos No me gusta esa No, no, esa no No, no, no Re tóxico el pibe Exactamente Ella que se vista Como la desalga de los huevos Si le quedaban maravillosos Esos pantalones Que la niña se ponga Lo que quiera Exactamente O sea, no dejéis nunca Que nadie os influencie Sobre cómo tenéis que vestiros Cómo tenéis que cortaros el pelo O lo que tenéis que hacer En vuestras vidas Siempre y cuando no hagáis daño A nadie Correcto O sea No A lo mejor es un meme Y se están Están intentando hacer un vídeo En TikTok Y los chavales estos Solo hacen humor Y no nos metemos ¿No? Pero en general Saliendo de eso No Sí Eso no puede ser Si eres así Tienes que cambiar Ahora sí, vámonos Chile, vete a la verga A la verga, perra Vete a la verga A la verga Che puta A la verga 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 Pinche zorra Escuero, escuero, escuero Tengo algo que decir sobre esto No he entendido nada El otro día estaba hablando Con mi sobrino ¿Vale? Sobre un... Estaban haciendo Una serie de estudios ¿Vale? De... La inteligencia Tanto en hombres Como en mujeres Y habían hecho bastantes Tests de cociente intelectual Y bueno, pues Iban baremos de edades Etcétera Luego se investigaba La estadística De cuán Inteligentes eran los hombres Y las mujeres y tal Y en el caso de los hombres Salía, pues bueno Tipo una gráfica así Así planita Tipo una campana de gauss Y en las mujeres también Pero más picuda Sí Y era como que Los hombres De... O sea Era mucho más plana Porque Aunque éramos muy inteligentes ¿Vale? También teníamos dentro De nuestro grupo Muchos muy tontos Es decir Que la media O sea Las mujeres salían Una campana de gauss Más picuda Y había menos varianza Porque realmente Las que eran inteligentes Lo eran Lo eran Obviamente Pero había muchas menos Tontas Es decir Que en el grupo ¿Sabes? Que... Haciendo la media Había menos mujeres tontas Que hombres tontos Y los hombres Eran también muy inteligentes Probablemente en algunos casos Más y en otros menos Pero Si mirábamos todo el espectro Éramos Había muchos más hombres tontos Que mujeres tontas Pero muchos Es mucho Sí O sea Vamos Solo tenéis que ver ese audio Sí, sí Exacto O sea Los grupos de amigos Normalmente son mucho más pedorros Que los de amigas ¿Sabes? O sea Madre del amor hermoso Pero... Está feo Está feo Ese tipo de audios De ahí los memes De... ¿Por qué los pibes Duramos menos? ¿No? En plan De por qué los hombres Tienen... Viven menos ¿No? Porque somos más lerdos O sea Eso... Eso sabría que verlo Nos juntamos 4 o 5 Y empezamos a hacer el cabrito ¿Sabes? O sea Oye Habráis de cosas muy chulas ¿Eh? Tú y tu sobrino Bueno Que Alex ha estado por aquí Por el canal Sí, sí, sí Os dejaremos etiquetitas por aquí Por si queréis saber quién es Me hizo mucha gracia Os lo juro Ver la gráfica picuda De las mujeres De la campana de Gauss Y ver la de los hombres Que hacía así Pero que era mucho más plana Como diciendo Vale En los extremos Hay hombres muy tontos ¿Sabes? Para que baje Debe de haberlo Para que la vea No os piquéis Es una estadística Hombre No podéis ir contra las estadísticas ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Es que se venía a venir Se venía a venir Acabáis de ver Lo que ocurre Cuando existe Una aceleración centrípeta Que te saca Para afuera ¿Sabes? Y pobrecita La señora Se lleva un jetazo La de la silla Sin merecerse Esto lo estudiamos En física Esto lo estudiamos ¿Eh? ¡Qué barba! Es que ¡No! ¡Pobrecita! Una y la otra ¡Ay mira! La chica de De así De vino Esta aquí A no ser que sea Una despedida En plan El novio tóxico El amigo que No, no El amigo que Ni puta gracia le hace Aquí le llamamos Pagafantas Fue el amigo Que fue a pagar la fanta Y la amiga se divertía Pero con otro A ver la cara Adiós Le ha dado a un niño No, no Casi se le mete En la bolsa De la compra A esa mujer No, pero mira el niño Ah, pero es un nene Es verdad ¿Qué coño se le ocurre Hacer eso ahí? Toma ¿A quién se le ocurre Pobrecito Hay que estar Destartalado ¡Qué bueno que sea El bailar, perro! Pobrecito Eso somos tú y yo Bailando, ¿eh? Sí No tenemos mucho ritmo Nosotros Yo soy el chico De la gorra Y tú tienes más ritmo Carmen no tiene ritmo Bailando Es como Como un palito Así No, a ver No De hecho Cuando nos casamos No hubo baile Porque no quisiste Claro No hubo baile En uncial Porque no quiso Yo me planteé Digo No pienso hacer el ridículo Delante de la familia No Aunque sea mi buena No Así que chicas Ya sabéis Yo soy muy simple Estos son los que más me gustan A mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostia! Es un cumpleaños En la W ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Peleas mexicanas Ahí Un, dos, tres, feliz cumpleaños Hostia, pero esto es cuando invitas a A tu puto enemigo Al cumpleaños, eh Mira esto Míralo, míralo Con Jesús ahí mirándote, ¿sabes? Tienen ahí el crucifijo Por si no te había quedado claro ¿Qué era esa mierda? Me desmayo Me pasa eso y me desmayo ¿Qué era esa mierda, tío? Ay, vuelve atrás Una rata Bueno, seres extraños, eso ha sido todo Si os ha gustado este vídeo, como siempre Dadle a like, suscribíos Activad la campanita Escribidnos por los comentarios Si apoyáis este tipo de contenido Y también por Instagram Y si no lo hacéis por nosotros Hacedlo por nuestra perrita Grace Que está aquí Aguantando la chapa Y escuchándonos todo el día Que ya está hasta aburrida Sí, ya está ahí la pobre de ¿Qué hacen estos dos? Así que nos vemos el mes que viene En otro recopilatorio De mejores momentos de mayo, ¿no? Sí Si os ha gustado ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!